Vengo con valentía a vencer esta vergüenza Que vendió su vida por valores de violencia Eres un bastardo viciado por la venganza Viajando vacío, vagando en su vigilancia Sacrificas vidas para conseguir la paz Pero en la anarquía habría verdadera libertad No salvaste a nadie, tu diario creaba más disputas La única salida es que todo el pueblo se una Es bastante ingenuo tu visión de libertad El problema no es el gobierno, sino la sociedad Los crímenes necesitan recibir su castigo Elito ciudadano, no discrimino a mi enemigo Tu violencia trae el bien, me recuerdas mucho a Bade Solo otro hombre malvado abusando de su poder Pero prefiero ser antes amigo de Ozymandias A ser compañero tuyo y que me secuestrarás Hallarás la verdad, mi amigo enmascarado Aunque tus creencias son erróneas, estamos del mismo lado Conocerás la verdad al vivir encerrado Por la autoridad injusta y el gobierno malvado Tu salón de soldado te mantienen maniatado Quisiera liberarte de la trampa del estado Los guaymenes fueron creados como perros del gobierno Y tengo por misión mandar fascistas al infierno Vigilo a los vigilantes, yo mate al comediante Tus esfuerzos de antes me resultan hilarantes Atácame las ideas, una prueba de balas Tendrás solo una oportunidad cuando descargues tus armas Yo no soy tu amigo, tendrás tu castigo No me has encerrado, te has encerrado conmigo Ya has elegido la muerte como destino Apuesto que sabes que no dejo delincuentes vivos Vives una mascarada en tu cara de Guy Fawkes Debajo de tu ideal, ocultas a Red Skull ¿Crees en serio que el pueblo se va a gobernar solo? En el desorden del caos los tiranos alzan sus tronos Tu ejército de anónimos son un grupo de trolls Queriendo competir contra la autoridad mundial Su poder superior, virtual, va a hacer que me ría Solo has creado la ilusión de rebeldía He plantado la semilla iniciando la rebelión Mi venganza está planeada desde que estaba en prisión La vendetta ha concluido, regresaré a mi galería Pero debes de saber que te inyecté mientras dormía Libera al pueblo mesías, siembra la corrupción Y cuando la sociedad pida nuestra ayuda y salvación El día que se arrepientan y nos pidan perdón Antes de exterminarlos les responderé que no ¡Gracias! 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 Perolirol y sus amigos me han pedido un favor Han escrito Marta Pinkcrim en el portal de mi blog Valle estrella de Rock Squad Necesitas cortarte el pelo Como piensa vencerme quien no se tiene autorrespeto Al respecto de ese punto te han hecho daño es verdad Pero piensas superarlo con menores de edad Piensas corea, la respuesta a tu dilema es obvia Consíguete una vida que no se basa en tener novia Las chicas a mí me agobian, soy la estrella de YouTube Tú no tienes mi actitud, yo poseo un Yet-Pak-Pak-Pama, damas y Six-Pak, seduzco mujeres, no estroma Me he tirado y lleno hasta las horas de Ramona Represento a las personas que no pueden defenderse Cambia el mundo cuando a la delincuencia le hice frente He creado escuela, fundí un estilo de vida Enfrentarse un héroe es pelear, contra toda una liga No me digas tonterías, ya he vencido a ligas antes comparado con ellos Tú eres solo un principiante, voy a mostrarte mi fuerza Desde lo que tú careces, te venceré como a cualquiera De los malignos exes, no sé quién te crees que eres Como héroe estás muy verde, resistir palizas me dan pena a tus poderes Pertenezco al mejor grupo y no hemos pasado de llorar Nuestra música explota, somos los exibos Opa, puñalado, atropellado, golpeado, atado y secuestrado La mafia te habrá matado de no ser por una niña Soy un ninja, tú un marica, eres monedas en mis manos Pues serás solo una X más, te cacho de mi lista Te golpean hasta las chicas, como tienes tanto ego Si en tus videos veo que fuiste solo un saco de boxeo Debes entrenar más chicas, pues puedo patear tu trasero Ser pelear mejor que tú, yo aprendí de los videojuegos Pelear con este niño, Scott, ¿esto es en serio? Eres como Knight, solo una chica de colegio Usarás esos cuchillos, me lo pones muy sencillo Esta kid kid será golpeada, kid, con mi martillo Te has visto con algo, estas crías me dan asco Tú me provocas vomitar sin tu aparato militar Tal inesperta que al ver un grupo te da un orgasmo Aun con todo tu sarcasmo me hace falta madurar Razón a Ramona, Nueva York ahora es mi zona Tu experiencia no me impresiona, a mí ningún hombre me doma Reflexiona, salir con un video fue tu maldición Porque esa relación de sumisión aún te condiciona No mejorás como persona, no aprendes amor a alguien Mejor estás a todo tu toco, dite como cambias de pareja Te daré una lección, huir no es la solución Si no enfrentas tu pasado, ese será tu permisión Te lavaron el cerebro, te robaron la niñez Vistes como heroína, despierta y crece de una vez Eres solo una asesina, supera ya la fantasía Por más gente que lastima, su padre no va a volver La inocencia de la infancia me la arrebató la magia Mi misión, acabarla, la venganza, mi pura estacia Hoy voy a vencerte, soy más fuerte y listo estoy Ya no hay mindis, solo Kid Gear, ese es quien yo soy Insuficiente, ya me harté de tu mundo poligonal Si crees que esto es un juego, seré tu jefe final No sabré una bazooka contra el hijo puta canadiense No podrías vencerme nunca, justicia para siempre No eres un héroe, solo un hernovato en un traje Hablas de justicia, dejaste morir a tu padre Cuando te observo no veo lo que tú imaginas hacer Aquí termina tu historieta, chicas Game Over El Avatarán, de nuevo he despertado Te traigo un mensaje desde tu pasado Observado que no eres digna de ser parte del ciclo Fue tu rico, el mal trabajo, quiso contigo un hijo La verdad es que no sé que le sucedió a mi carmen En vez de llegar a mi pana, arrancame siendo Les llenan a ignorar que fue un error Renacer en cora, es obvio que mi sucesora Debe haber sido el ginora No te necesito para mantener el equilibrio Todos saben que la serie terminó en el tercer libro Eres un spin-off que nunca consentí Si me congelé en una exverga para no resurgir en ti Soy maestro de energía con poder espiritual Y no sabes ni meditar para hablar con tus vidas pasadas Por poco hoy te mata, tu propia estado ha batatado Mientras yo lo domine a controlar todos mis chakras Del espíritu del agua y del mar mi protador La bandida ciega me ha enseñado a manejar la tierra Aprendido todo control de los aviones del sol Y así el último maestro aire pudo detener la guerra Durante comentas o sin derrotar el señor del fuego Salve al mundo entero así que espero que comprendas Que nada puedes hacer Contra mi no duelo escucha a tu ancestra niña Pues soy leyenda Acéptalo Ang, el mundo te ha superado Tu entrenamiento fue demasiado lento Fuiste un chico atodontado que solo controlaba el viento Y un talento de niña ya dominaba tres elementos Me probé ni probé ni quien peleas Clandestinas entiendo que tengas tus problemas Porque sea lesbiana no es vergüenza Que siendo mujer sea más masculina Es envidia porque a Sam está más buena que Catara No necesito a Raba para darte una paliza Mi espíritu es tan fuerte como el estado avatar Fui maestra de energía sin tortugas míticas Antes que meditar lo que prefiero es atacar Que salvaste al mundo fuiste tú quien lo puso en peligro Por escapar cien años trajiste el desequilibrio Corregí tus fallos, reviví a los nómades del aire Tú nos dejaste morir por no contarle tu miedo a nadie Fui la primera batalla en ser maestra del metal De una invasión máxima A proteger a ciudad república Experta en la purificación espiritual Caballos mortales, una tela, convergencia armónica Es una verdadera suerte, no recordan tu película Agradezco que una laca haya borrado mis memorias Condenció una nueva era Tus ensañas son ridículas No eres cayendo a pies ligeros Eres historia Koks, Zuko, Tensu, Katara Kurigao, Saisar y Luna La tierra, fuego, aire, agua Kyoshi, Roku, Angi, Korra Ustedes dos son solo un par de aficionados A su hora de presentarme a mis herederos Fracasados no respetan el pasado Tú guardaste todas mis vidas El que así el ciclo termina y deja mi legado Porque mi propio camino Robé el poder de coco Fui desterrado Pero los espíritus me adoptaron Quise ser agusticiero Pero me cego mi ego Rompio el balón Se entre bien y mal Y ambos escaparon Necesito el poder para vencer Al creador de caos Tuve los elementos Mi coraje reconocen Entrené muy arduamente Hasta poder dominarlos El desenlace de esta historia Todo el mundo lo conoce Durante la alienación Entre la tierra Entre mundos Telecontrabato Y en un árbol Logré capturarlos Separé los granos Para poder ponerlos al salvo Y me convirtí en el nexo Un vínculo entre ambos Así como se ciclo Con rabá mi alma uní Desde entonces Cada generación se aleja Más de mí Soy heroígen Conmigo no se puede comparar Con Rayanga Habrá camino A la Battle One Este es el Mickey Mouse Beach He venido a matarte Yo soy del cazabampiros Cobraré la recompensa Que por ti me ha prometido Pero debo darme gusto Y llegar a tu fortaleza Será el padre Anderson Quien reclame tu cabeza Siempre cumplo las promesas De capturar a mis presas Ya he matado a tantos Antes que vencerte No es sorpresa Mayor Link y Magno Simpson Para mí una decepción Y no espero Mejor batalla De una copia de Trigón No te perdes No, no siquiera Por haber salvado a seres ¿Qué clase de héroe te crees? Disparando a la mujer Eres cabeza de géls Y por tus fuerzas inhumanas Quiero ni es decapistar Una orden anglicana Suertar tu sangre profana Para otro sería absurdo Pero no para un vampir Soy mitad vampiro Dios no desviaré Todas tus galas Con el filo de mi espada Y con ella te empalaré Para condenar tu alma Tus fuerzas me avergüenzan Ya que eres hijo mío Vas a prender por las malas Con quienes que te has metido Crees que con empalarme Puedes acabar conmigo No soy como el arquetipo Luchas con el rey vampiro Jamás me he arrepentido De cambiarte por victoria Nunca has mordido una chica Seguro que tienes polla De ocuparte en nocturna Ignoras tu lado humano Por eso se gana en galismo Hasta la cara de tu mano No soy héroe ni villano Ni mutante bárbaro Si a mi no me afecta el incienso Paralizador Matas a tu raza Porque tu padre no te quiso Bastarán balas de plata Para parar un mestizo Sé que los danfiles Pueden andar bajo el sol Pero si se asolean Sufren golpes de calor No rasgues el suelo Que en mi cuerpo yo te entierro Si no puedes volverte en mierda Serás la mierda de mi perro Mi parásito devora Tu sabueso básquetril No tengo que ser gentil Contra este engendro del malo Y escribo tu opinión De una forma sutil Es lo normal verme callado Porque mi verso es etal Te mostraré mi solididad Te acabe diciendo mi habilidad No eres mejor Una pieza más Que los humanos van a materializar Presume de ser nobleza Un esclavo capturado Si contiene la condesa Porque no te han liberado Entre milenios y tú No distingo el mal del bien No esquivas las balas Porque te gusta que te den Sin la sangre de íntegra Seguiré haciendo un cadáver Se te faltaron los años Llego para jubilarte El pasado no te explica Hoy empieza tu vergüenza No te tengo rencor Veré tu tumba Cuando te venza Mejor ponte a rezar Mayoneta protestante Porque dijo Que hoy el hijo vence al padre Felicidades Te reconozco Te reconozco con mundo Alfil de clase A Activando la iniciativa de cromwell Seguir hasta que el objetivo Sea silenciado Liberando los sellos de descripción De nivel 3 2 1 0 La batalla ha comenzado Ya te tengo en mis manos Así me he prendado solo Contra el imperio tomado He trascendido el tiempo Me he convertido en leyenda Eres solo una prenda para Drácula En esta contienda Si muero siempre regreso Si a la sangre tengo acceso Por mucho que me ataque Seguiré alzándome ileso Yo no pierdo el tiempo Para que esquivar las balas Si tengo dentro mío Un ejército de alma Miles de vidas robadas Familiaris y de mi goza Es como pelea Un verdadero vacío Solo uno humano fuerte Puede detener al monstruo Y tu eres una mezcla Sigue siendo de nosotros Y el nuevo señor del caos Destaca de tu pecho El vengue de tu sombra Y tus señores por derecho Aún no quedo satisfecho Cuando mi poder derrocha Rue las puertas del infierno En Londres esta noche